Por la convocatoria, por el marco, ¿cómo te va? Bien, bueno, buenas noches. Y bueno, contento con estar acá en el pueblo más bueno. Bueno, Zanianco es el objetivo a corto plazo y lo vas a tener que pelear hoy. Sí, creo que lo nomina del rival. Creo que es un rival con mucha experiencia en finales internacional. Y bueno, trataré de hacer lo que hago sin pelear en el gimnasio y de mostrar todo lo que yo soy de Río Río. Tanto Walter como Sergio Charito marcaban en la presentación que sos de los pugilistas jóvenes argentinos con proyección internacional. Imagino que la estás buscando ya. Sí, creo que bueno, la semana que viene el promotor mío va a la convención de la OMB y bueno, tratar de conseguir una chance para poder salir a pelear fuera. Jonathan Barro ya la va a tener. Va a ser hasta Irving Berry en Panamá. ¿Con Barro no se puede pelear? Sí, yo con mucho gusto pelearía con él. Lo único que ella está para otras cosas. O sea, ya peleó con Gamboa y peleó con... Va a pelear ahora el título del mundo. Bueno, ojalá que le vaya bien. Ojalá poder encontrarlo en otras circunstancias. Repasábamos la carrera de Zanianco, que de las últimas 10 perdió varias, pero dos de ellas fueron en Canadá. ¿Tenés un rival de experiencia enfrente hoy? Sí, creo que un rival de mucha experiencia. Bueno, ahora con muchas ganas yo peleando con toda la gente, con el gimnasio de Molina. Estamos preparándolo muy bien. Y bueno, gracias a Dios estuve en perfectas condiciones para poder hacer una buena pelea. ¿Algún presagio para hoy? ¿Se puede decir que va a terminar antes la pelea o no? No, voy a hacer lo que yo siempre hago, es boxear y salir a buscar la pelea. Si se puede, no con mejor y si no, salir a la punta. Bueno, Jesús, gracias y que te vaya bien hoy. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a la gente de José de Paz y a la gente de Visol, que siempre me apoyan, a todos los bomberos y bueno, a todos los chicos de los que hacen morir. Pasó Jesús Cuellar, gracias, eh. Que va a pelear en un rato nada más. Pero ahora vamos a la pausa. Saludos de la misma.